¡Ja, ja, ja, ja! Tus papás sí que están de atar, Ricardito. Ya, deja de moler. ¿Qué, no ves cómo está de triste? Es que pobre Ricardo, ahora sí va a tener que olvidarse de Chofis. ¡Ay, qué chido! Después del besote que se dieron mi hermana y el alcachofa, se escondieron para que no los regañen. Chofis. ¡Claro! Lo sé muy bien que no me quieres ver, pero solo es mucho momento. Te pido yo una oportunidad para que me dejes estar junto a ti. ¡Claro! Tan solo un minuto, por favor Yo quiero robar tu corazón Tan solo un minuto, por favor ¡Oh! ¡Claro! Tan solo un minuto, por favor Yo quiero robar tu corazón Tan solo un minuto, por favor Seguro estás soñando con mi hermanita la cursa ¡Te voy a gopear! Oiga, ¿qué pena que Chofis tenga un hermano tan chafa? ¡Ay, qué pena con el novio que se consiguió tan aquirrín! Pues no me importa Mejor voy a buscar a Nayeli para irnos a la casa ¡Miedoso! ¡Ya cállate! ¡Miedoso!